Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un placer veros a tanta gente como otro año más y veros para compartir este ratito de alegría, felicitar a la Junta Directiva por el trabajo tan extraordinario que hace a lo largo de todo el año, desearos felices fiestas y que sepáis que pagamos la luz, pagamos religiosamente a todo el mundo. Y nada más, os dejo con el alcalde y con la gente que él más quiere de la ciudad, vosotros. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Me habían dicho que no había luz, he llegado y la he dado. Es una broma, parece ser que había algún problema de algún interruptor. Bueno, nuevamente, gracias por estar aquí, gracias por la invitación que se me ha hecho un año más por parte de la asociación. Vengo aquí fundamentalmente a disfrutar de un rato. Tengo que indicarles que en estas fechas tengo una agenda muy agenteada. Tengo que estar luego a las 7 menos cuarto en el Francisco Tomás y Valiente, que actúa en un grupo de coros de niños y de niñas de la ciudad. Pero, no obstante, voy a poder estar aquí un rato para tomarme un café y ver lo que son las actuaciones. Y, por otra parte, pues desearles felices fiestas. Que el 2015 nos venga mejor a todos y a todas que el 2014. Que, sobre todo, haya trabajo para todo el mundo, que es lo que se pide en estos momentos. Y, oye, las niñas, podéis seguir hablando, ¿eh? No os preocupéis porque son los que mandan. Es el futuro de la ciudad. Por mi parte, nada más. Simplemente quería el otro día, por si hay algunos vecinos y vecinas que no estuvieron en el acto que tuvimos ayer en el Centro Ramón y Rubial, pero que vamos a seguir abriendo nuevos centros para mayores en la ciudad. En este caso, uno va a ser próximamente, a lo largo del 2015, en la zona del Ferrer y Guardia, que es donde está la calle La Arena, que vamos también a abrir un centro para mayores. Saben que es el compromiso que adquirí con los mayores de esta ciudad, que son los que más han hecho en momentos difíciles de Fuenlabrada. Y hoy vengo, pues, fundamentalmente, a disfrutar de las actividades que aquí están programadas. Pero sí quiero hacerles una invitación. Y la invitación es que podamos seguir en el futuro trabajando juntos para mejorar lo que es esta ciudad, que la queremos todos. Algunos que llevamos ya 38 años viviendo en la ciudad. Seguramente habrá vecinos y vecinas que llevan más tiempo que yo. Pero sí es verdad que entre todos hemos conseguido mejorar Fuenlabrada, que hay nuevos problemas y que tenemos soluciones para los nuevos problemas. Y en ese sentido, pues, que me sigan viendo cercano a todas y a todos ustedes, que yo cuando me encuentro en los centros mayores me siento muy a gusto, me siento como en mi casa y, por lo tanto, siempre van a tener mi cariño los mayores de la ciudad. Por mi parte, nada más. Felices fiestas y feliz 2015. Muchas gracias y a disfrutar. Gracias. Y que siga viniendo el alcalde. Gracias.